¿Qué onda mi gente? Bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tecnología y vamos a hablar de aplicaciones como ven enfrente de todos ustedes y específicamente de la beta 4. Antes de empezar este video si les quería decir que si están en la primera beta o la segunda probablemente ya les laquearon el teléfono y tienen que empezar de nuevo, pero para esta versión tienen que empezar desde la 3 y actualizar a la cuarta o esta nueva beta 4. La verdad bastante emocionado por el look de adentro que hay, la verdad le han hecho muchos cambios, entonces vamos a analizar esto en el video. Para actualizar vas a querer entrar ajustes y también actualizar sistema y adentro de eso vas a poder actualizar a esta beta 4. Entonces una de las cosas que la verdad empecé a notar acá a donde empezaron ya a como que ya va terminando esta beta es que si no vamos a lo que es nuestro correo vamos a notar que en Gmail se nota que el icono ya es azul. Eso significa que ya están agarrando un color más uniforme, que el sistema se vea un poco más limpio, un poco más moderno, es un cambio completo al sistema. Pero el próximo detalle me gustó mucho porque muestra lo que es el potencial de iOS 7. Y ahora nos vamos a ir a nuestros contactos para demostrarles esta pequeña diferencia que yo había notado. Bueno, aquí si nos vamos a nuestros contactos vamos a mandar un mensajito a Mariana y le vamos a escribir algo muy sencillo como invitarla a un café o a cualquier cosa. Dice hola nos vemos el miércoles a las 5. Eso significa que le vamos a mandar un mensaje pero hoy sale subrayado por la parte de abajo. ¿Y qué significa eso? Al momento de tocarlo se nos podemos crear un evento súper interesante ya que eso nos puede planificar si mandamos o nos mandan un mensaje poder agregarlo directamente del mensaje a lo que es nuestro calendario. Muy, muy, muy bueno. Me encantó eso. Ahora nos vamos a la función de la cámara que es algo que también ha cambiado bastante. Le han ido buscando diferencias a esta cámara para poder mostrarles diferentes cosas pero lo que me gustó en esta versión es que ya se está viendo lo que va en realidad terminar siendo. Ahora, anteriormente nuestras fotos de Instagram, Facebook y Twitter todas son cuadradas que es un square pero ahora le han hecho uno por uno que significa cuadrado. Pero me gusta porque eso significa que están tomando en consideración nuestras redes sociales y las fotos que tomamos hoy en día. Los filtros también están agregados al iPhone 5. Si están allá afuera tienen un iPhone 4 y lo acaban de actualizar a este Beta 4S entonces avísimos y ya está. Muy, muy bueno. También me encantó eso. Ahora vámonos a otra opción que va a ser en este nuevo iOS 7 que va a ser AirDrop. Eso nos permite transferir información de un dispositivo a otro producto Mac. Ahora, lo que me gustó es que vas a poder ahora activar lo que son sonidos en este AirDrop. Entonces estamos viendo un avance. Todavía no funciona a totalidad este AirDrop pero cuando ya salga la versión completa de iOS 7 lo vamos a poder hacer. Si notamos ahí al final de los sonidos dice AirDrop. Eso significa que vamos a recibir un pequeño sonido al momento de recibir un tipo de notificación sobre lo que hemos transferido. Si ha sido una foto o ha sido un contacto o tal vez nos dejan pasar música. Depende. Vamos a ver realmente cómo va a funcionar eso porque Apple es muy cuidadoso con lo que es su sistema. Vámonos ahora a lo que es la pantalla de inicio. En esto vamos a encontrar un par de cambios. La verdad, bastante interesante. El número uno va a ser que ahora dice deslizar para desbloquear. Antes solo decía desbloquear. Lo movíamos hacia un lado y nos abría la pantalla. Entonces algo diferente pero muy interesante. Otra cosa que vamos a notar es que como vieron ahí levantamos la cámara pero ahora hay un punto que nos indica que hay un menú arriba y abajo. Entonces si vamos por la parte de arriba podemos ir viendo que podemos ir destapando estos menús para arriba o para abajo. Entonces que si hay algo ahí que es algo muy interesante que estamos notando pequeños cambios. No son la gran cosa pero que si le están estando a detalle todas esas cosas. Hoy en nuestras notificaciones vamos a encontrar hoy todo y no visto que nos va a notificar de cualquier cosa perdida. Le han cambiado el nombre algunas cosas ahí. De ahí el sistema operativo de la verdad está corriendo muy muy bien. La verdad las aplicaciones como Spotify y todas estas. La verdad el sistema está casi un 90% siento que ya no se traba realmente es un encanto poder ocuparlo. Y bueno gente con eso es el Beta 4. Muchas gracias por estar con nosotros en este segmento de aplicaciones que le vamos a estar trayendo de hoy en día. Su servidor Mr. Amigo Tech Mario por dedicarle más tiempo a su canal. Ahora va a estar en mi Mac MX pero siempre él está desarrollando lo que son los videos para todos ustedes. Esto de aplicaciones él los arma y entonces en eso está colaborando él en el diseño. En tomarse el tiempo de investigar entonces vayan a chequear su canal. Vayan a también darle un gran like a su canal y a suscribirse si pueden también. Y también gracias a Álvaro que también está participando en el mundo este de aplicaciones para todos ustedes. Muchas gracias. Eso ha sido todo por ahora. Síguenos por nuestras redes sociales. Y si no lo sabías ya lo sabes. Bye. Hey ¿Te gustó el video de apps? Dale click a los botoncitos debajo si quieres ver más de Android o de iOS. Y también no se te olvide suscribirte. Yo en Facebook agregar. Todo México, Argentina, Colombia o El Salvador. Todos prepárense ya porque llega el gran señor.